La Asamblea de Diputados aprobaron la ley de desmonte del agro y vamos a rescatar nuestro agro y vamos a sembrar lo que nuestro pueblo requiere comer en este país y vamos a buscar precios justos para los productores, pero fundamentalmente también precios justos para los consumidores. Esta es nuestra política en materia del agro y vamos a defender los intereses del pueblo panameño del país. Ese no es el problema. Vamos a proponer un título constitucional de soberanía, autosuficiencia y seguridad alimentaria y toda la institucionalidad se va a destinar a defender el agro nacional, los productos nacionales que comemos los panameños en este país. Hay 400.000 y más panameños que padecen de hambre, 68.000 niños menores de 5 años de desnutrición y por eso vamos a recuperar nuestro agro. Ahora, los productores indican que ya están cansados de los mesías del agro, de estas promesas que se hacen en cámara que parecen hermosas, pero en la práctica no se convierte. Estamos igual que ellos. Estamos cansados de los PRD, de los Cambio Democrático, de los Arnulfistas, de los Molirena y del Partido Popular. Ellos son los que quebraron el agro, ellos son los responsables y se paran cínicamente ahora como candidatos a decir que van a rescatar lo que ellos quebraron. Ni siquiera son suficientemente valientes para reconocer autocríticamente el daño que le han hecho al país, el daño que le han hecho al agro y el daño que le han hecho al pueblo panameño que padece de hambre una gran parte de ellos y el resto tiene que pagar los productos a precios muy altos. Así que todos estamos cansados de lo mismo. Por eso debemos salir el 5 de mayo a votar nunca más por lo mismo, cambiar la historia de nuestro país, fundar un nuevo Estado a través de una constituyente originaria y garantizar que los panameños vamos a producir lo que comemos, va a haber soberanía alimentaria, autosuficiencia y no cabe duda que vamos a transformar el país. Por eso es que nuestra propuesta es distinta a la neoliberales. Así que suscribo eso que usted acaba de decir. Quienes son responsables de esto, el pueblo panameño tiene que pasarle la factura y decirle hasta aquí, llega la hora de adecentar el país, llega la hora de adecentar las instituciones públicas, llega la hora de castigar a los corruptos. En este sector también muchos de los recursos han sido apropiados de forma corrupta. Todo eso hay que revisarlo.